Vamos a verlo. Nosotros estamos por el cambio. El Frente no puede seguir en el gobierno. No puede seguir cinco años más el Frente. Sea quien sea el que está enfrente del Frente, va a ser apoyado por nosotros. Nosotros creemos que hay que cambiar. Este país no resiste cinco años más de lo mismo. No resiste seguir con las mismas políticas cinco años más. Tiene que cambiar. Ahí era en esa expresión concreto de que iba a apoyar al que fuera. Y estaban aquellos roces con Talvi. Talvi y el Partido Colorado siempre manifestó la alianza con el Partido Colorado, pero manifestaba distancias con Manini. Claro. Esa fue un momento de tensión para el armado de esa coalición de la cual hoy hablábamos de la Calle Pobre. Porque con jugadores nuevos, tras la interna, tras el triunfo de Talvi en el Partido Colorado, la consolidación de Manini, que ya en la interna había votado con un nivel sorprendente y las encuestas lo mostraban, nada más creciendo en intención de voto, empiezan a surgir voces discordantes. Tanto Talvi como Pablo Mieres, el Partido Colorado, el Partido Independiente, tenían sus dudas y expresadas públicamente sobre conformar o no una coalición con Manini. Y nuevamente aparece, una de las que yo creo que es de las principales virtudes de la Calle Pobre como político, es esa capacidad de tejer alianzas y construir acuerdos donde a veces externamente podrían surgir problemas. hay ahí una construcción que termina desembocando hasta lo que parecía que no iba a ocurrir, que es la famosa foto que termina efectivamente ocurriendo. Pero desde ese punto de vista, desde el punto de vista de lo que se veía en el tape, Manini públicamente siempre dejó claro de qué lado iba a jugar en la segunda vuelta. ¡Gracias!